Hasta los 39, la Juve planea renovar a Cristiano Ronaldo A pesar de sus 35 años, Cristiano Ronaldo aún mantiene su rendimiento deportivo, por lo que los blanquinegros planearían renovarle hasta el 2024. La Juventus de Turín planea renovar el contrato de su estrella Cristiano Ronaldo hasta el 2024. Es decir, hasta que el popular CR7 cumpla 39 años. Recordemos que los dirigidos por Mauricio Sarri se ubican primeros en la tabla de posiciones de la Serie A de Italia con 63 puntos. El delantero portugués aún mantiene unos increíbles registros, marcando 25 goles y 4 asistencias en 32 partidos disputados. Según el periódico deportivo italiano Tuto Sports, la vecchia señora planea renovar el contrato de Cristiano Ronaldo dos años más, es decir, hasta el 2024, ya que su actual contrato es hasta el 2020. Actualmente, CR7 cobra por temporada 31 millones de euros. Lo que se desconoce aún es lo que percibiría tras su supuesta renovación.